Buenas noches. Israel acaba de atacar Irán. También ha atacado partes de Siria y lo que se piensa es Irak. El objetivo de Israel ha sido las instalaciones nucleares en Irán. Hay una ciudad que se llama Isfahan, si la pronuncio bien, que está a 200 millas de Irán, y donde existen instalaciones nucleares. Obviamente quieren neutralizar el potencial nuclear de Irán y la contundencia de una respuesta que es inminente, porque Irán ya había anunciado que en el caso de Israel bombardeara a Irán, Irán iba a responder decidida e inmediatamente y de forma contundente y cruel ese bombardeo. Así que la situación va a escalar rápidamente y nos mantendremos informados conforme tengamos más noticias de lo que está sucediendo. Terrible. Un abrazo. Buenas noches. Cuídense.